El olor que tengo al anochecer El olor no es sudor, son los tragos del anochecer Se me quita la mañana cuando llego a tu lado a dormir Solo una vez fui descorté Como una amiga a la deriva por el andén Mejor nos vamos a un hotel Allí la pasaremos bien Con las palmas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás muy pronto? Bueno, ¿no? Con las palmas No, 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 no ¡Gracias! Me gustan todas, me gustan todas y no sé qué hacer Me gustan todas, me gustan todas y no sé qué hacer Me gusta estar con luz, el vino y la comida, pero más me tiente una mujer Me gustan todas, me gustan todas y no sé qué hacer Me gustan todas, me gustan todas, me gustan todas, me gustan todas y no sé qué hacer Mía, vinieron muchos profesionales, arquitectos, abogados, asistentes sociales, matronas, peluquerías Distintas profesiones y oficios puestas a disposición de la comunidad para que viniera a solucionar algunas dudas Y además por supuesto hubo una larga feria de las pulgas que se puso también para poder los vecinos vender las cosas que ellos querían y tenían en sus viviendas Además tuvimos juegos infantiles, hubo música, hubo buena onda La Junta de Vecinos 12A, la Guillermo el Conquistador, está justo aquí frente al Jardín Cataluña que esta Administración Municipal quiso cerrar Suerte aún se mantiene acá, lamentablemente sí lograron cerrar el colegio Sigue en pie de lucha, sigue muy activa Y por cierto que estamos muy contentos de haber estado acá durante varias horas Estuvieron aquí los compañeros y compañeras, los vecinos participando activamente Así que un tremendo abrazo a todas y a todos los vecinos de la Guillermo el Conquistador